¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. Le ha ayudado a los estudiantes del colegio en esta época de aislamiento a desarrollar algunas tareas y venir a escuchar algunas clases y algunas instrucciones de sus docentes vía virtual. En la educación de mis hijos ha sido un elemento fundamental diariamente con sus clases virtuales, tareas en plataforma. Estar conectados a través del internet ha sido un alivio para que nuestra vida siga su ritmo, para que no se estanque. Me ha ayudado a comunicarme con mis profesores, hacer mis trabajos y enviarlos, cumplir con mis responsabilidades.